¡Suscríbete al canal! Las fuerzas aliadas de Singapur se han rendido a los japoneses. Al rendirnos dijeron que no éramos hombres. Los hombres de verdad habrían muerto de vergüenza. ¡No tiene ningún honor! Estáis aquí para ayudarnos. Tenemos que construir una línea férrea. Si ayudáis bien pasaréis una buena guerra. Pero les dijimos no. Viviremos para luchar contra vosotros. Viviremos para vengarnos. Está vivo. Está vivo. Y sé dónde está. No imaginará que vas. Irás a por él, ¿verdad? Lo siento, el museo está cerrado. Me sorprende que no me reconozca. Lomax. Yo hago las preguntas. ¡Contésteras! No esperaba que usted estuviera vivo. ¿Qué pasó en aquel cuarto? ¿Qué pasó en aquel cuarto? ¿Qué te hicieron? Muchos hombres vivieron cosas que usted no podrían imaginar. Tiene que dejar que lo afrontemos. Mi marido no lo está afrontando. Le quiero. Y quiero recuperarlo. Le apoyará. Haga lo que haga. Tengo que intentarlo. He sufrido mucho. Pero sé que usted también ha sufrido. Tú lo eres todo para mí. Alguna vez... tiene que cesar el odio.